Hola mis amigas y mis amigos de nuevo para hacer el otro budín recién hicimos un budín a nuestro estilo más saludable y ahora vamos a hacer otro de avena y con edulcorante así que empecemos ya me encanta me encanta esto porque estamos haciendo budines sabes que a mí me encantan los budines si supieras todo lo que comí de budino hoy y le conviene la vecina viste porque siempre es lindo convidar y vino y me pidió más porque le gustó bueno ahora vamos a hacer otro budín navideño y lo vamos a hacer aún más saludable entonces mira una taza de avena harina de avena harina de avena que se compra en la dietética yo para ser más rápido la puse a cabeza esta es la harina de avena te muestro yo para no confundirme que compro le pongo a ven así harina de avena se compra así y si no compras vos la avena tradicional y la pasas por la licuadora y la cesarina entonces una taza la que usamos siempre o una lata de tomate una lata de arveja que es universal lo que vos quieras en la medida una taza de avena bueno a esto le vamos a poner también un huevo no importa te acordás el orden nada le vamos a poner vainilla líquida me encanta la vainilla líquida así le vamos a poner una cucharita así bien generosa de polvo royal porque esta no es harina leudante es harina de avena entonces le ponemos polvo royal o sea polvo de hornear si polvo de hornear eso como te conté recién que no tenía leche líquida entonces voy a volver a usar leche en polvo así bien generosa y hay un blooper y le vamos a poner saben que en vez de ponerle el dedito de aceite o un poquito menos porque vamos a usar en este caso el molde descartable de budín inglés que sería igual que el otro que hicimos antes que tiene 18 y 20 de acá arriba centímetros pero como lo estamos haciendo más saludable entonces le vamos a poner vamos a empezar a usar si quieres aceite de coco dos cucharas pero si vos no tienes aceite de coco y vos querés hacerlo igual este de avena mirame no pasa nada le pones el aceite que usamos siempre neutro de girasol un dedito o dos cucharas también un poquito puedo hacer una aclaración por favor ese aceite de coco es aceite de coco neutro qué quiere decir que no tiene gusto a coco le sacaron el sabor a coco pero las propiedades la sigue manteniendo porque si vos querés usar con que no sea neutro con gusto a coco te va a quedar la preparación con gusto a coco a veces puede darse que quede rico pero otras veces no claro entonces vos compras neutro y te sirve para todo y a esto como lo estamos haciendo sin azúcar y con leche descremada y la avena le ponemos nueve sobrecitos de edulcorante el sucralosa o de stevia lo que vos quieras lo que vos tengas si vos sos demasiado dulcero viste tipo el manuel que le gusta dulce ponele 10 sobrecitos para mí con nueve alcanza para mi gusto y nos faltaría agregarle un poquito de agua porque como yo le puse leche en polvo si no vos le pones leche líquida o leche vegetal si queremos ya hacerlo un poquito más pero si no la que tengas no lo dejemos de hacer por eso todas las recetas tienen que ser modificables saludables cada vez nos vamos aproximando a hacer las cosas mejor y más saludables nada más que mezclamos unimos no te vas a olvidar el rollo ponerle para que se levante un poquito una pesquita más de agua y de repente con este tenés una versión aún más saludable ahora que le vamos a poner acá adentro si vos lo querés hacer sin azúcar totalmente totalmente entonces pasa de uva no ponerle frutas secas nueces almendra o solo nuez o también maní cacahuate un poco lo que vos quieras o lo que vos puedas o lo que vos tengas si querés ponerle chips de chocolate y tampoco querés que tenga azúcar porque éste se compra así en la dieta ética o en el supermercado y tiene azúcar yo le voy a poner en este caso pero le podés poner el chocolate que uso yo 70% de cacao y endulzado con stevia bueno acá le ponemos de nuevo un puñado a tu gusto porque esto es un poco a gusto de cada uno o 50 gramos también le pongo porque me gusta frutas abrillantadas o escurridas que le dicen porque también está la glaciada pero la gracia la bien en pedazos grandes y vos lo cortas esta ya viene cortadita qué rico sí un poco desmemoriado la vainilla se la pusiste sí sí qué lindo los colores qué hermosos colores de navidad hay a mí me encanta esto qué rico que es mira a media mañana una porción cita con una colación a la tarde con el mate qué rico nada más ya está no le ponemos más nada y fíjate y tenemos un budín de avena y ahora también va a ir al horno te voy a decir cuánto tiempo va a llevar seguramente 25 minutos ahora te voy a confirmar si tenemos dos versiones en el vídeo anterior el budín tradicional navideño y este el budín de avena entonces ahora mira nos vemos en un segundo con vos con el budín terminado y te vamos a decir cuánto tiempo llevo y lo vamos a decorar juntas y juntos el budín de avena lo saqué del horno recién estuvo media hora en el horno o fíjate aproximadamente de acuerdo a tu horno estuvo en horno moderado y después lo bajé un poquito para que se termine de cocinar mira qué lindo qué rico espérame lo pongo en la ventana en un ratito y en un segundo nos vemos con vos cuando se enfría acá estamos ya se enfrió nuestro budín de avena en el molde descartable o en el que vos tengas y ahora lo vamos a decorar también y ponemos a su a este como no tiene azúcar depende de vos si querés ponerle un glaseado con azúcar impalpable o no eso fíjate acá con limón le ponemos limón y azúcar impalpable si no tenés pone azúcar en la licuadora y se hace impalpable y no tenés que salir a comprar como yo no le voy a dar en este caso a abel entonces puedo ponerle tranquilamente un poquito mira acá quedó muy transparente a mí me gusta así pero vamos a ponerle un poquito más para que se vea bien blanquito los colores de navidad blanco verde rojo dorado a esta ya está acá entra tu gusto personal lo que puedas comer lo que quieras comer quienes van a comer esto lo que vos quieras mira mira ven y no te pierdas esto camarona jose ríe porque esto es para vos esto vos tenés que decorar no yo mira todos tenemos talentos y habilidades hay cosas que viste que que nos salen esto es lo más fácil esto es lo más fácil compramos bueno este es el chocolate que se calienta baño amarilla ahí va mirá como que ya quedó hace un ratito se se enfrió otra vueltita porque vos te gusta más ahí está bueno a mí me gusta así no me gusta muy abundante y arriba le vas a poner lo que vos quieras eh alguna almendra cereza almarrasquino algunos manisitos cacahuate lo que vos quieras si te guste chocolate también chocolate que lindo que queda esto si vos lo regalás especial para regalarlo podés dejar hacer moldes descartables o lo presentas así en la mesa o si no si es si estás en tu casa lo podés sacar de acá así ves listo y luego lo pones en un platito bonito ahí va que por ejemplo tengo uno acá ah en eso también mira podría ser acá con esta tablita de madera qué lindo sí qué bonito quedó tenemos un budín de avena para comer una versión aún más saludable espero que les guste que lo hagan cuando tengan ganas no solamente para las fiestas en cualquier momento como a mí que me gusta comer a la tarde tomar con mate porque te soy sincera mira mientras lo cortamos ay qué lindo qué bonito se ve con todo lo que le pusimos no me gusta comer demasiado esa noche porque no es bueno yo hago la vida normal y comemos normal y a mí me gusta disfrutar antes y después no se ve lindo mira hermoso bueno mis amigas y mis amigos tenemos que dejar porque quiero que sea un vídeo rápido que lo hagamos así que si te gustó suscríbete a mi canal silvia caramanuquiam siempre escribo en comunidad en la pestaña de comunidad y en el facebook todos los días y ahí interactuamos con las amigas y los amigos así que los espero y suscríbete un beso y nos vemos dentro de un ratito en el próximo vídeo y feliz navidad para todos